30. Bajo Palabra de Honor Me despertó, y nos despertó a todos, desde luego, pues pude ver incluso al sentinela enderezarse del lugar donde se había recostado, en la jamba de la puerta. Una voz clara y firme que llamaba desde el límite del bosque. ¡Eh! ¡Los del Fortín! exclamó. ¡Soy el doctor! Y era el doctor. Aunque me alegré de oír su voz, mi alegría no carecía de preocupación. Recordaba con rubor mi conducta insubordinada y furtiva, y al ver a dónde me había traído, a qué compañía y rodeado de qué peligros, me dio vergüenza mirarle a la cara. Debió de levantarse de noche, pues apenas empezaba a despuntar el día, y cuando corrí a una espillera y me asomé, le vi de pie, como Silver en otra ocasión, con el vapor hasta media pierna. ¡Eh, doctor! ¡Muy buenos días tengas, señor! gritó Silver, completamente despabilado y radiante de bondad. ¡Es usted vivo y madrugador! ¡El pájaro tempranero que se come el grano, según dice el refrán! ¡George! ¡Mueve el esqueleto, hijo! Y ayuda al doctor a subir por el costado del barco. Todos sus pacientes marchan. Todos están bien y contentos. Y de este modo siguió hablando de pie, en lo alto de la cuesta, con la muleta bajo el codo y una mano en la pared de la casa. Era el John de siempre en la voz, ademán y expresión. ¡Tenemos una sorpresa también para usted, señor! prosiguió. ¡Tenemos a un pequeño forastero! ¡Jeje! ¡Un nuevo inquilino y huésped, señor! ¡Templado y fino como un violín! ¡Ha dormido como un sobrecargo! ¡Sí, señor! ¡Pegado a John! ¡Costado con costado, toda la noche! El doctor Lipsy había saltado la estacada y estaba bastante cerca del cocinero, y pudo notar una alteración en su voz cuando dijo, ¿Es Jim? El mismísimo Jim de siempre, dijo Silver. El doctor se detuvo en seco, aunque no dijo nada, y transcurrieron unos segundos antes de que pudiera continuar su marcha. Bien, bien, dijo por último. Primero el deber y luego el placer, como tú mismo habías dicho, Silver. Examinemos a esos pacientes tuyos. Un momento después había entrado en el fortín, y con un severo gesto de cabeza hacia mí, se puso a reconocer a los pacientes. Parecía no sentir el más mínimo temor. Aunque debía de saber que entre estos demonios traidores, su vida pendía de un cabello, y charlaba con ellos como si efectuase su acostumbrada visita profesional a una familia inglesa. Su actitud, supongo, hacía efecto en los hombres, pues se comportaban con él como si nada hubiese ocurrido, como si aún fuese el médico del barco y ellos fieles marineros. Eso marcha muy bien, muchacho, le dijo el individuo de la cabeza vendada. Si alguien ha escapado de milagro, ese eres tú. Debes de tener una cabeza dura como el hierro. Bien, George, ¿cómo vas? Desde luego tienes buen color. Vaya, se te ha puesto el hígado del revés. ¿Te has tomado la medicina? ¿Se ha tomado la medicina, muchachos? Sí, sí, señor, se la ha tomado, replicó Morgan. Porque mira, desde que soy médico de los amotinados o médico de prisión, como prefiero llamarme a mí mismo, dijo el doctor Lipsy en su tono más amable, he hecho una cuestión de honor el no perder un solo hombre para el rey Jorge. Dios le guarde y para el patíbulo. Los piratas se miraron unos a otros, pero aguantaron la puya en silencio. Dick no se siente bien, señor, dijo uno. No, replicó el doctor. Bien, ven aquí, Dick, deja que te vea la lengua. No, me extrañaría que se sintiese bien. La lengua de este hombre es capaz de asustar a los franceses. Otro caso de malaria. Ya ves, dijo Morgan, eso es lo que pasa por estropear biblias. Eso es lo que pasa, como tú dices, por ser unos asnos consumados, replicó el doctor, y no tener el suficiente sentido común para distinguir el aire sano del venenoso y la tierra seca de la ciénaga infame y pestilente. Creo que es muy probable que lo paguéis caro, antes de echar esa malaria de vuestros organismos, aunque, naturalmente, esto es solo una opinión. Así que acampáis en un pantano, ¿verdad, Silver? Me sorprendes. Eres el menos tonto del grupo, pero no parece que tengas las más elementales nociones de salud. Bien, añadió, después de haber repartido sus dosis a cada uno, y de tomar ellos todas sus prescripciones con una humildad realmente divertida, como si fuesen niños de una escuela benéfica, más que unos sanguinarios piratas amotinados. Bueno, hemos terminado por hoy. Ahora quisiera hablar con ese chico, por favor. Y señaló indiferente con la cabeza hacia mí. George Mary estaba en la puerta, escupiendo y carraspeando por alguna medicina de mal sabor, pero la primera palabra de petición del doctor giró en redondo congestionado y gritó, ¡No! con un juramento. Silver dio una palmada sobre el barril. ¡Silencio! rugió, y miró en torno suyo exactamente como un león. Doctor prosiguió con su tono habitual. Estaba pensando en eso, conociendo la debilidad que siente usted por el muchacho. Todos nosotros estamos humildemente agradecidos de su amabilidad. Y como ve, tenemos fe en usted, y nos tomamos las drogas como si fuesen un groc. Y creo que he encontrado un modo satisfactorio para todos. Hawkins, ¿me das tu palabra de honor de joven caballero? Pues eres un joven caballero, aunque hayas nacido pobre. ¿Tu palabra de honor de que no vas a contar el cable y te vas a alargar? Prometí de buena gana lo que se me pediría. Entonces, doctor, dijo Silver, salga fuera de la estacada, y una vez allí, yo le llevaré al chico al mismo lugar, pero dentro, donde supongo que podrán hablar a través de los postes. Buenos días, señor, y presente nuestros respetos al Squire y el Capitán Smollett. La explosión de desaprobación contenida solo por las negras miradas de Silver estalló en cuanto el doctor abandonó la casa. Silver fue acusado rotundamente de hacer un doble juego, de tratar de negociar una paz por separado, de sacrificar los intereses de sus cómplices y víctimas, y en una palabra, de lo que efectivo y cabalmente estaba haciendo. A mí me parecía esto tan evidente que no imaginaba cómo podría conjurar la irritación de todos. Pero les daba asiento y raya a los demás, y la victoria de la noche anterior le había dado clara preponderancia sobre sus espíritus. Como podéis imaginar, les trató de estúpidos y de imbéciles. Dijo que era preciso que yo hablase con el doctor. Les pasó la carta por las narices y les preguntó si podían romper el pacto el mismo día que iban a emprender la búsqueda del tesoro. ¡No, truenos! exclamó. Ya romperemos el pacto cuando llegue el momento. Hasta entonces, yo ablandaré a ese doctor aunque tenga que untarle las botas de coñac. Y seguidamente les ordenó que encendieran el fuego, y salió cojeando con su muleta y una mano apoyada en mi hombro, dejándoles confundidos y mudos, más que convencidos con su locuacidad. ¡Despacio, muchacho, despacio! dijo. Podrían echárselos encima en un abrir y cerrar de ojos, si viesen que nos apresuramos. Así que deliberadamente cruzamos la arena hasta donde nos esperaba el doctor, al otro lado de la estacada. Y tan pronto como llegamos a una distancia como para hablar con comodidad, se detuvo Silver. ¡Quiero que tenga en cuenta esto también, doctor! dijo. El chico le contará cómo le he salvado la vida, y me han depuesto por ello. Puedo estar seguro, doctor, cuando un hombre se ciñe tanto al viento como estoy haciendo yo, o se juega al último resuelo del cuerpo, como... ¿Usted cree que es demasiado, quizá, que se le dé una buena palabra? Desearía que tuviese presente que no se trata solo de mi vida, ahora. Está en juego también la de este muchacho. Así que me va a hablar con sinceridad, doctor, y a darme una pizca de esperanza para que yo pueda seguir por compasión. Silver fue otro hombre, tan pronto como hubo dado la espalda a sus amigos y al fortín. Se le aflojaron las mojillas y le temblaba la voz. Jamás hubo un alma más mortalmente angustiada. ¿Cómo, John? ¿No será que tienes miedo? preguntó el doctor Lipsy. Doctor, no soy cobarde. No, señor. Ni una pizca así, chascó los dedos. No debería decirlo, pero lo confieso francamente. La horca me produce escalofríos. Usted es un hombre bueno y leal. Jamás he visto a nadie mejor. Y no olvidará que he hecho cosas buenas, como tampoco olvidará las malas, lo sé. Bien, me aparto y les dejo solos a usted y a Jim. Y quiero que me tengan cuenta esto también, porque no es conceder poca cosa. Dicho esto, se retiró un trecho, a una distancia desde la que no podía oír lo que se hablaba. Se sentó en un tocón y empezó a silbar, volviéndose de vez en cuando para echar una mirada, unas veces a mí y al doctor, y otras a sus ingobernables rufianes, que andaban de un lado para otro en la arena, de la hoguera, que alimentaban afamosamente, a la casa de la que sacaban carne de cerdo y pan para preparar el desayuno. Bueno, Jim, dijo el doctor con tristeza, ¿con qué estás aquí? Bien sabe Dios que no es mi deseo culparte de nada, pero sí quiero decirte esto, ¿te resultó agradable o no? Cuando el capitán Smollett estaba bien, no te atreviste a huir, pero cuando cayó herido y no lo podía evitar, por San Jorge, fue una completa cobardía. Debo confesar que aquí empecé a llorar. Doctor, dije, debería perdonarme, ya me lo he reprochado yo bastante, tengo la vida en juego de todas maneras y ahora estaría muerto de no haber salido silver en mi defensa. Y crea esto, doctor, puede que muera, y quizá lo tenga merecido, pero lo que me da miedo es la tortura. Si llegan a torturarme... Jim, interrumpió el doctor con la voz completamente cambiada. Jim, no puedo soportar eso, salta y echemos a correr. Doctor, dije, he dado mi palabra. Lo sé, lo sé, exclamó, eso ya no tiene remedio ahora, Jim. Lo echaré sobre mis hombros, cargaré con la culpa y la vergüenza, hijo mío, pero no puedo consentir que te quedes aquí. Sí, salta, un salto, y en cuanto estés afuera echaremos a correr como dos gamos. No, contesté. Sabe muy bien que si usted estuviese en mi lugar no lo haría, ni usted, ni el squire, ni el capitán, y yo tampoco lo haré. Silver se ha fiado de mí, le he dado mi palabra y volveré a donde están ellos. Pero no me ha dejado terminar, doctor. Si llegan a torturarme, puede que me saquen donde está el barco, pues he capturado el barco, en parte por suerte y en parte arriesgándome. Está en la Cala Norte, en la costa del sur, un poco más abajo de donde llega la Pleamar. Mediada la marea, debe encontrarse en seco. ¿El barco? exclamó el doctor. Rápidamente le conté mis aventuras y me escuchó en silencio de principio a fin. Hay una especie de fatalidad en todo esto, comentó, cuando hube terminado. A cada paso, eres tú quien salva nuestras vidas. ¿Y crees acaso que vamos a permitir que pierdas tú la tuya? Mal pago sería ese, hijo mío. Fuiste tú quien descubrió el complot. Tú quien descubrió a Ben Gunn, que es la mejor acción que has hecho en tu vida y que harás, aunque vivas 90 años. Ah, por Júpiter, y hablando de Ben Gunn, es la calamidad en persona. ¡Silver! gritó. ¡Silver, quiero hacerte una advertencia! Prosiguió en cuanto se acercó al cocinero. No tengáis demasiada prisa en buscar el tesoro. Bueno, señor, yo hago lo que puedo, pero eso no me es posible, dijo Silver. Con su permiso, yo solo puedo salvar mi vida y la del chico buscando ese tesoro. ¿Puede estar seguro? Bien, Silver, replicó el doctor. Si es así, daré un paso más. Estate preparado para el temporal cuando lo encontréis. Señor, dijo Silver, de hombre a hombre eso es demasiado o demasiado poco. ¿Qué se proponen ustedes? ¿Por qué han abandonado el fortín? ¿Por qué me ha dejado la carta? No lo sé, ¿verdad? Y sin embargo, he hecho lo que usted me ha pedido con los ojos vendados y sin una sola palabra de esperanza. Pero no, esto de ahora es demasiado. Si no quiere decirme claramente lo que se propone, dígalo y dejaré el timón. No, dijo el doctor pensativamente. No me está permitido ser más claro. No es un secreto mío, compréndeme, Silver. De lo contrario, te doy mi palabra que te lo diría. Pero me arriesgaría a ir contigo hasta donde pueda y hasta un paso más. Porque o mucho me equivoco o el capitán me va a arrancar la peluca. Pero ante todo te daré una pequeña esperanza. Silver, si salimos con vida de esta trampa, haré lo que pueda por salvarte, menos cometer perjurio. Y el rostro de Silver resplandeció. No podría decir más. Estoy seguro, señor. Ni aún así fuera mi madre, exclamó. Bien, esa es mi primera concesión, añadió el doctor. La segunda es un consejo. Conserva a este chico a tu lado y cuando necesites ayuda, da una voz. Voy a buscártela. Eso te demostrará que no hablo por hablar. Adiós, Jim. Y el doctor Livesey me estrechó la mano a través de la estacada. Saludó a Silver con un gesto y se internó con paso vivo en el bosque.